En la que es te reconozco valor y respeto jueves 28 de febrero del 2019 tenemos el día de el enlazador de mundos solar, Bolón Semi, el quim o día número 126 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solqui aquí nos encontramos pulso con el fin de igualar realizando la oportunidad sello el almacén de la muerte con el tono solar de la intención me guía el poder del espíritu el enlazador de mundos y me es el sello solar maya número 6 aquí lo tenemos y es el poder de la muerte no la muerte como nos han enseñado a verla como un final como a tenerle miedo la muerte como una transición como soltar desapego regresamos al plano espiritual esa transición esa muerte esa transición para los mayas el alma es eterna y encarna en diferentes cuerpos para tener diferentes experiencias lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia y esa transición se da dependiendo de nuestro nivel de conciencia es un buen día para soltar para practicar el desapego hasta del mismo desapego y el desapego no es poseer nada es que nada nos posea la mayoría de las personas tenemos muchos apegos sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo la felicidad la paz es una decisión personal nadie nos puede brindar esa paz esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos si no soltamos alguna situación alguna relación que ya cerró su ciclo y nos autoengañamos el enlazador de mundos nos puede invitar a que transitemos alguna crisis nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento y que crisis es igual la oportunidad toda crisis tiene un regalo y la crisis se da primero por no aceptar lo que estamos viviendo y nos hemos negado a llevar algún tipo de cambio que es necesario soltar practicar el desapego el desapego el enlazador de mundos une y nos recuerda que todos vamos a transitar ese portal de la muerte que realmente este es un sueño este es en la ilusión el maya tiene un inicio cuando nacemos tiene un final cuando nos vamos y uno de nuestros propósitos es hacer realmente lo que amamos comenzar a vivir no no solamente existir como la mayoría que existimos el tono número 9 numerología maya la barra de los cuatro puntos que es el tono solar bolón en maya es la vibración de realizar la vibración de las intenciones con el tono 9 pulsamos la intención para alcanzar el propósito de esta onda encantada del espejo cerrar ciclos poner orden prestar atención a nuestras sombras ser verdaderos y es a través del soltar aceptar lo que si no te gusta una situación cambia lo que puedas sentir de otra manera acepta una de las mejores maneras para sufrir es tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar aceptar el tono 9 nos invita a prestar atención a nuestras verdaderas intenciones no podemos engañar al gran espíritu al universo y a menudo disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones pero el beneficio es personal nos guía la energía del viento y el sello solar maya número 2 aquí lo tenemos el viento el viento y nos recuerda la comunicación un buen día para prestar atención a la manera que nos comunicamos el viento la expresión expresarnos realmente comunicar el corazón cuando resonamos el corazón de los demás realmente se logran cambios prestar atención a las palabras que emitimos la mayoría no pensamos bien lo que vamos a decir es bueno pausarse aprender a guardar silencio especialmente en ciertas situaciones es de sabios el aprender a guardar silencio inténtalo a menudo luego lo primero que quiere hacer cuando nos dicen algo que no nos gusta es contraatacar guarda silencio y vas a ver cómo puede ser muy maravilloso evitar el desgaste y también el viento nos invita a prestar atención a nuestra dualidad recordándonos que somos seres duales somos seres espirituales teniendo una experiencia física dual el kin análogo el don del día es el don del caminante del cielo solar y el caminante del cielo ven es el sello solar número 13 aquí lo tenemos ven 13 caminante del cielo el caminante del cielo explora los espacios y es el número 13 número místico tenemos tres articulaciones principales en el cuerpo en un año solar hay 13 lunas de 28 días y el caminante del cielo nos ayuda es un puente que une el cielo a la tierra es a través de nuestro cambio personal nos invita a viajar a explorar a vigilar realmente explorar los espacios y el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior es nuestra mente prestar atención a nuestra mente porque la mayoría la mente nos maneja y no somos la mente no creamos todos los pensamientos la mente puede ser nuestra mejor amiga nuestra peor enemiga y depende de nosotros el kin oculto el poder oculto del día es el poder de el águila entonada men el águila es el sello solar maya número 15 aquí lo tenemos men el águila y el águila es la visión planetaria el águila terrenal el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en la del plano terrenal un buen día para cambiar la forma que vemos las cosas cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma especialmente en ciertas situaciones densas quizá familiar en la relación tenemos a ver desde el mismo ángulo en vez de enfocarnos 80% en el problema y 20 en la solución invertimos nos enfocamos 80 en la solución y 20 en el problema y vas a ver como todo cambia el águila nos invita también a aprender a decir no un buen día para aprender a decir no una de las mejores maneras para sufrir sufrir es el no poder decir no realmente el que nos cuesta si es si no es no no podemos agradar a todos el tono 5 que le acompaña es el tono ho numerología maya la barra y es la vibración de el poder personal del liderazgo el verdadero liderazgo es por ejemplo un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas si estás en una posición en tu trabajo en lo que haces lo que elaboras de liderazgo lo haces por ejemplo o por imposición y bueno el quinantípodo del reto del día es el reto de el guerrero solar volón sí el guerrero es el sello solar maya número 16 aquí lo tenemos el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás no es un soldado la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera es adentro con nosotros mismos y bueno cuestionar con inteligencia y uno de los retos es enfrentar los miedos el guerrero es valiente y una persona valiente no es alguien que carece de miedo simplemente los enfrentas si te ves confrontado con tus miedos enfrentarlos para que desaparezcan estamos en el castillo azul oeste del quemar que es la transformación los grandes cambios aceptar el cambio el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio y en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio de este 2019 y estamos en una purificación emocional estamos transitando grandes cambios y el cambio no produce dolor es la resistencia el cambio en lo que produce dolor continuando en la onda encantado trecena maya de el espejo aquí nos encontramos 1 2 3 4 peldaños más comenzó el 20 de febrero del 2019 y va hasta el 4 de marzo del 2019 el espejo magnético el espejo es el sello solar maya número 3 el número 18 y el espejo refleja lo que es no miente 13 días para ser verdaderos evitar auto engañarnos y mentirnos mirarnos al espejo te gusta lo que ves reflejado en el espejo si es así sigue haciendo lo mismo de otra manera tomar diferentes decisiones también es el discernir es el cortar 13 días excelentes para cerrar ciclos alguna relación algún trabajo alguna situación 13 días para poner orden en nuestras vidas si te interesa conocer más acerca de ti tu carta no tal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 60 páginas con información valiosísimo años de investigación un libro con un mapa de tu vida que te ayuda en tu camino nada te define más que tú pero hay tendencias conocerlas te ayudan a fluir más y un vídeo de 35 minutos compartiendo de una manera simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida quieres que tu vida cambia invierte en ti no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento lo hemos escuchado todas las grandes culturas conocerte a ti mismo a ti misma si te interesa eso alguno de los cursos que se ofrecen visita factor maya puntocom gratitud infinita por tu atención te reconozco valoro y respeto luz paz amor salud abundancia y sobre todo entendimiento en tu camino en la que yo hay un un acú amor amaraya en marchón